Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Pues ya me encuentro aquí en el Palacio de Bellas Artes y en breves instantes vamos a estar entrevistando a Jorge Lugorot, actor de teatro y dramaturgo también que nos va a estar platicando sobre su experiencia a lo largo de todos estos años en los cuales él ha venido desarrollando esta carrera como actor. Así que no se despeguen y acompáñenme en un momento más. Recuerden que yo soy Andrés Alejandro y nos encontramos en el Palacio de Bellas Artes, la máxima casa de las artes aquí en México. ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, ¿cómo están? Pues ya me encuentro aquí con nuestro invitado del día de hoy. Como yo les había comentado anteriormente, es un invitado de lujo porque nos va a estar platicando sobre toda su extensa carrera en teatro. Además de que, pues ya saben que siempre me doy a la tarea de hacer la investigación para que podamos hablar prácticamente de todo lo que ha hecho y déjenme decirles que no solamente ha hecho teatro haciendo la función de actor, sino también ha estado en el staff, ha estado en todos lados. Vamos a presentarlo y muchísimas gracias por estar aquí. Jorge Lugorot, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días. Pues me encuentro muy bien, muy emocionado por la experiencia. Soy un fan nacido de estas entrevistas de Teatro Semblanza en la que el actor te permite conocer todo su proceso, de cómo inició, los proyectos que ha hecho y demás. Entonces, pues muy agradecido por la experiencia y gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptar venir aquí al Palacio de Bellas Artes. Como ya les había presentado unas imágenes de inicio de este programa, estamos a las afueras de este recinto que la verdad para un actor o para todas las personas que se dedican a las artes es algo maravilloso. Es prácticamente la casa en todo el país de las bellas artes. Y bueno, Jorge Lugorot, quiero que me platiques primero cómo nace en ti esas ganas de hacer teatro y sobre todo dedicarte a esto del mundo de la actuación. Pues mira, antes que nada para empezar, pues yo creo como dicen es en el nombre llevarás la penitencia. Mi nombre completo es Jorge Luis. Entonces, este nombre mis padres lo eligen porque eran nacidos de ver una novela de Thalía, donde Jorge Luis era el galán. Entonces, de ahí lo sacaron el Jorge Luis. Entonces, como que siempre me llamó mucho la atención participar en festivales artísticos, en la escuela, en las pastorelas y así. Y pues desde pequeño me llamó mucho la atención como el teatro. Originalmente, pues no siempre fue como mi pasión. O sea, yo lo veía al principio como un hobby, una manera de entretenerme. Conforme fui creciendo y avanzando más, pues me di cuenta que era algo que me gustaba demasiado, que era mi pasión. Excelente. Y bueno, a raíz de esto que nos estás platicando, pues nace a ti ese amor a dedicarte a esto. Pero también visualizo aquí en mis notas que inicias en 2011 de manera ya profesional en un taller. O platícanos más bien, platícanos a todas las personas que nos están viendo. ¿Cómo inicias? ¿Cómo te mentes a este mundo? Ok, pues como dices, profesionalmente en el 2011. Pero anteriormente participaba en los talleres de la escuela o presentaciones que había. Pues siempre era como el que levantaba la mano para estar en el escenario y demás. Entonces, siempre me gustó. Pero en el 2011 ingreso a un grupo teatral que se llama Gafi Teatro. Era como un grupo de muchas personas donde íbamos como para entretenernos un poco y despejarnos de la escuela y demás. Y la titular nos enseñaba como las bases del teatro. Entonces, era mucho de improvisación y demás. Y ahí fui como agarrando las primeras bases para desenvolverme en las siguientes obras que venían. Excelente. Pero también aquí en tu currículum observo que tuviste una masterclass con Diego Luna. Platícanos de esa experiencia. Yo creo que es uno de los actores más reconocidos a nivel internacional de nuestro país. Y bueno, tú tuviste la oportunidad de convivir con él en esta masterclass. Platícanos, ¿cómo fue esa experiencia? Así es. Fue igual. Tomamos la masterclass con la chica que dirige Gafi Teatro, Irais García. Nos patrocinaron y nos dieron la oportunidad de vivir esta experiencia. Pues básicamente conocimos a Diego Luna. Nos habló un poco de todos sus inicios, lo que a él le había funcionado en términos de actuación. Y justamente empezaba con esta parte de dirección. Como su visión de director en el cine, nos expuso muchas cosas. La experiencia que tenía al compartir con grandes actores, cómo preparó un personaje desde cero, todo. Fue una experiencia muy padre, la verdad. Wow. Creo que, como tú lo platicas, debió ser una experiencia muy padre. Y bueno, también has tenido otra preparación, o más bien, creo que has vivido otros talleres con respecto a la formación, ¿es correcto? Así es. Trato como de, al principio te digo, era una formación autodidacta. En Gafi Teatro fui adquiriendo como las bases de la improvisación, porque a pesar de que había un libreto escrito, pues siempre se permitía como tú, improvisa y también esta parte de escuchar al compañero para que sepas seguir la línea y no estar por rumbos contrarios, ¿no? Sí, la verdad es que es muy importante la formación como actor. Qué bien que lo platicas de que tienes esa habilidad para hacerlo de diversas formas. Pero bueno, entrando ya de lleno a la materia en cuestión de lo que tú has hecho a nivel actoral, ¿me puedes compartir tu experiencia en tu primera obra de teatro? Que tengo fue también en el año 2011. Así es. Que la realizaste bajo la dirección, o más bien, bajo la compañía de Gafi Teatro, reunión de princesas y brujas. ¿Cómo fue esa experiencia? Así es. Fue la primera obra que hice. La presentamos en una escuela. Era como un festival y llegó la compañía invitada y presentamos esa obra. Básicamente es como una anécdota muy vista ya, que es una reunión de las princesas de Disney, las villanas y esta parte del pizzero que pide una pizza y nada más yo hacía alto de presencia, entregaba la pizza y pedía propina y ya. O sea, era una participación muy pequeña, pero me gustó mucho porque realmente fue mi primer acercamiento y que alguien más... Te digo, era una escuela, había muchos niños, entonces cuando entras y te empiezan a gritar y demás, pues te invade como la emoción y nada más llegar y decir, ah, aquí está su pizza que pidieron y ya me daban, se daban la puerta y decía, ay, pero mi propina. Y era el único que decía, o sea, fue una participación muy pequeña, pero fue el primer acercamiento que tuve a un público. Sí, sí, sí. Bueno, a veces menos es más y también por muy pequeña que sea la presentación, como bien comentas, creo que se agradece esa oportunidad y entrar en contacto ya con el público directo que al final de cuentas es, pues, quienes te brindan esa energía y esa emoción de estar ya haciendo lo que querías hacer, que era actuación. Bueno, Jorge, también de 2011 para la fecha no has parado, aquí en estas notas, hay infinidad de trabajos en los que tú has participado y también me llamó mucho la atención cuando estaba revisándolo, que además de ser actor, tú también te has desempeñado en el papel de staff, has estado también participando no solo directamente como actor, sino también has hecho el papel de extra en producciones de televisión. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Si nos puedes platicar un poco. Pues, básicamente era por seguir buscando oportunidades para crecer y siempre se presentaba como de, no te puedo dar un papel figurante aún, pero puedes empezar estreando. Entonces yo decía, pues sí, ahora sí que ningún papel es pequeño y todo sirve como para un desarrollo más adelante. En estas producciones empecé de extra, grabé en el 2013 Amor de Barrio, que era una novela que se desarrollaba justo en la Ciudad de México y tenía como muchas locaciones representativas, el Salón Los Ángeles, el Teatro Hidalgo, la Plaza de Tlatelolco, había como muchos elementos de la cultura popular mexicana y pues compartí sed con grandes actores, a los que yo admiraba, no sé, Manuel Landeta, Julieta Rose, Marco Muñoz, actores de gran renombre en la pantalla y que los tengas en contacto directo, a pesar de que no interactuas con ellos en la pantalla, pero que estén, están hablando ellos y tú estés a espaldas, pues también, eso es algo muy padre, la verdad. Sí, esa experiencia, la verdad es que me emociona también, porque sientes como que esa energía también, ¿no? Y te inspira a poder llegar en algún momento a estar en ese lugar donde ellos están prácticamente en el momento en que tú estás desempeñando ese trabajo con ellos. Así es, igual, pues uno lo ve desde afuera como que unas estrellas muy lejanas, pero ya estés conveniendo con ellos en el set y veas como la calidad de personas que son y que son básicamente muy sencillas y demás, o que te dan consejos para que tú puedas estar figurando algún día con ellos, pues sí, es algo muy enriquecedor. ¡Wow! Bueno, también, además de estos trabajos que nos acaba de comentar, pues déjenme decirles que Jorge Lugorot también escribe, es dramaturgo. Él ha hecho producciones bajo, pues prácticamente, su asistencia y nos puedes platicar también sobre esa mágica, sí, experiencia de escribir y también producir. Pues básicamente es como la parte de gestionar este autoempleo, ¿no? O sea, si no llega una obra a ti, pues tú tienes que desarrollar o buscar las bases para que tú sigas figurando y desarrolles obras. Pues básicamente sí escribía y plasmaba como todo lo que a mí llegaba, ¿no? Las ideas, este, demás. Y también esta parte de emplear a otros actores y darles como esa oportunidad. Esa parte que tocas de que no siempre me toca estar delante de escena. También estando detrás de cámara, pues aprenden bastantes cosas y dices, ah, claro, es por aquí o dirigiendo a los actores, pues tú también te prestas para que cuando alguien más te dirija, pues seas más empático con lo que te están diciendo. Es correcto. Oye, me puedes, bueno, es que estoy muy interesado en esa parte también tuya como escritor. ¿Me puedes platicar sobre las obras que tú has escrito de tu autoría, las que has presentado ya frente a público? Claro, pues más que nada lo que yo escribo son comedias. Es como un género que me gusta mucho porque con la risa, pues es fácil como sobrellevar algunos problemas y demás. Por ejemplo, mi primera obra trata de un rompimiento. Se llama sana que sana, corazoncito de Ana. Trata de una ruptura amorosa y como la familia es el eje principal que te ayuda a salir de esta situación. Pero todo eso con un poco de comedia y un poco de magia y así porque recurren a una gitana y algo sale mal y así. De enredos, básicamente. Órale. Tocando ese punto también, en algún momento también escribiste Un amor sempiterno, ¿es correcto? ¿Esa también es comedia? Esa, fíjate que es totalmente opuesta a la comedia. Es un drama. Pero drama melodramático, así súper extenso. Casualmente nació de una anécdota de una amiga que me platicó oye, a mí me gusta escribir una obra, este, ayúdame. Me platicó como la anécdota de los personajes y de qué iba más o menos. Entonces yo armé el libreto y ya se lo presenté y la presentamos, o sea, esa la presentamos en diversos espacios como cafeterías, librerías, algo más pequeño, íntimo. Igual entraron en esta sección del teatro en corto. Ahora, ¿ven que les digo que este hombre ha hecho de todo? Eso es espectacular y además habla de esa humildad como actor que tienes, no solamente para pararte arriba de un escenario, sino también para estar debajo de él y hacer todas las actividades que muchas veces les toca hacer al estado, como habíamos mencionado, o a las demás partes que conforman al equipo de una producción de teatro. Pero, ¿sí? ¿Quieres decir algo? Sí, algo. Y luego hasta resulta más agotador estar detrás de cámara que estar al frente, porque tienes que estar coordinando que todo esté en secuencia con los actores, las luces, la escenografía, la utilería que entra en el momento y demás. O sea, preparas todo, pero casualmente cuando estuve en técnico de luces, pues era como, tenía muchos nervios porque tenía que poner la luz indicada en tal acción del personaje y demás y que nada fallera. O sea, sí es un trabajo más meticuloso. Bueno, amigos, ya saben, cuando ustedes van a ver una obra de teatro y ven solamente al actor, todo lo que hay detrás, pues también conlleva mucha preparación y sobre todo mucho trabajo que nos está platicando aquí Jorge Lugorot, quien también lo ha desarrollado. Y me platicabas que para toda esta situación de pandemia, sí se restringió un poco la situación laboral como actor, pero encontraron otros medios. Entonces, aquí Jorge Lugorot, cuando estaba llegando, también me estaba comentando que se ha desempeñado en un género, bueno, no sé si llamarlo género, tú me vas a platicar más bien en este momento de qué se trata, pero era teatro, perdón, teatrograma. Así es. ¿Me puedes indicar cómo es este sistema o cómo funciona? Bueno, retomando un poquito atrás, ya después con mi preparación, perdón, busco como diferentes talleres, oportunidades para seguir preparándome como actor. Llego al Centro Cultural José Martí en un taller que impartía la compañía sin nombre. Está a cargo de René Delgadillo y hace diferentes obras igual de temáticas de comedia, drama y demás, pero siempre como con un valor para que la gente salga del teatro siendo otra persona. En 2020, sí, 2020 con la pandemia, pues él decide justo reinventar como esta parte de si la gente no puede ir al teatro, pero como uno como teatreo pues no puede dejar de parar por pasión o por necesidad de tener un trabajo, pues él hace esta parte del teatrograma, que es como una combinación entre los cuentos de Cachirulo, que eran de antaño, y esta parte de como el teatro presencial, pero el teatro en línea, en el que la obra se graba días anteriores de ser proyectada. Tú compras tu boleto, pero es como tu acceso por pantalla. Entonces lo ves a la distancia tú desde tu casa y hay, no sé, dos, tres fechas y está por tiempo ilimitado, o sea, libre demanda. Que si no puedes ver la función a las cuatro, tú te conectas a las seis y la función está para que tú la veas. Esta también es una parte pues padre del teatro, que no es como lo mismo del teatro estar vivencial con la persona o con el público frente a frente, pero aquí grabas la obra y después la proyectan, pero le agregan como esta parte igual de tecnología. Se graba en un fondo verde, entonces le agregan pues todos los espacios, son por computadora. Pues también es una experiencia muy padre cuando la ves y dices, ay, qué padre, o sea, yo estaba grabando en un espacio verde y ahora ve, estoy en una casita y ahora estoy en un bosque y así, o sea, también es algo muy padre. Y eso es de la compañía Sin Nombre. Aún si los buscan en Facebook, siguen presentando diferentes teatrogramas y ofertas precisamente variadas. Precisamente eso te iba a preguntar, si actualmente todavía seguía vigente, pero ya nos acabas de comentar que sí. Quiero también que me comentes en este momento cuáles son tus miras a futuro, tus proyectos, qué estás desarrollando prácticamente en este presente. Pues en este presente estoy desarrollando, en el 2021 igual con la pandemia, pues yo tenía como la necesidad de hacer algo también, o sea, porque me invitaron a participar en estos teatrogramas, pero igual no siempre en todos, pues, me eligen para que yo haga un personaje. Y también como para desarrollar mi parte creativa, en el 2019 hice una obra que escribí que se llamó En Familia y Confianza, donde sale un personaje de personalidad múltiple y hace de una mujer que se llama Greta. Entonces en el 2020-2021 desarrollé como un poco más el personaje de Greta combinándolo con un poco de drag y haciendo como diferentes secuencias de Greta ahora es bocheadora, Greta ahora es monja, Greta ahora es doctora además. Y hago como la caracterización, me he visto del personaje y me tomo diferentes fotografías. Y este es, ahorita no más lo he empezado como en la parte digital, o sea, tiene Greta su Facebook, su Instagram, perdón, su Instagram, es Greta Baldi. Así aparece y van a ver un poco de mi trabajo dando vida a este personaje. Y pues también, perdón, también en la parte de Jorge Lugorod, pues igual seguirme preparando. Siempre es bueno seguirte preparando y aprender. Ahorita, por ejemplo, estoy viendo en la mirada de entrar a dos talleres, ahora sí que para seguir haciendo teatro. Y hay por ahí una obra que tenemos pendiente en la que igual estás invitado. Muchas gracias. Ya la habíamos platicado un poco, pero es una obra que ya tiene su tiempo escrita y todo. Y a pesar de que ya se había estado ensayando para montarse, ya no se concretó. Es una obra que sí planeó hacer este año. Esperemos que sí, que todo salga bien. Así va a ser, así va a ser. Y retrata mucho esta parte de la cultura mexicana. Entonces es una experiencia muy padre y dando un poco a México, ¿no? Pues todo lo que me estás comentando suena muy interesante. Y verás que sí se va a llevar a cabo, sí se va a desarrollar. Vamos en este momento también a compartir oficialmente tus redes sociales. ¿Dónde te pueden localizar todas las personas que te han visto y que quisieran admirar tu trabajo? O también, ¿por qué no? Para contactar para algún evento o algo que ellos crean que tú puedes desarrollar. Sí, a todo lo que me invitan. Yo siempre digo que sí. Nunca, no soy de estas alturas que digo, ay, esto sí, esto no. Yo estoy dispuesto a hacer todo lo que me inviten. Me encuentran en Facebook como Jorge Lugorot o en Instagram como Lugorot-04. El Lugorot siempre me preguntan por qué Lugorot o de dónde proviene. Es la combinación, mi nombre completo es Jorge Luis González Rodríguez. Son las iniciales del segundo nombre y los apellidos Lu de Luis, Go de González y Rod de Rodríguez. Jorge Lugorot, a secas. Oye, eso no lo habías puesto en estas notas. Estoy sorprendido porque la verdad es que yo sí estaba creído de que era Lugorot su apellido. Pero bueno, ya nos acaba de explicar de dónde proviene. Y pues eso me hace sentir un poco mal porque quiere decir que no hice bien mi trabajo. Es algo que no siempre hablo de eso, entonces. Como un nombre artístico que sea sencillo, ¿no? Sencillo, pero también que apantaña un poco, ¿no? Jorge Lugorot es un apellido pues que no sé si es chista, pero pues al menos no he escuchado en México a otra persona que se apellide Lugorot o que lo lleve con estas combinaciones de letras. O sea que en exclusiva puedo decir que tengo esa información aquí. En ningún otro lado la van a encontrar más que aquí. Lo acabo de revelar con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge. Felicia, doctor. Sí, por haberme pues aceptado esta invitación de venir aquí a Bellas Artes, por haberme compartido un poco de lo mucho que tú has hecho. Porque la verdad es que en las notas que ustedes vieron hay muchísimas, pueden ver en el año se aventó hasta siete, si no es que más, obras o producciones en las cuales él estuvo participando. Así que muchísimas gracias, Jorge, por aceptar esta invitación. No, al contrario, a ti por la invitación. Te decía, pues sí, estaba muy emocionado de que alguien se interesara en mí para contar como toda mi trayectoria. Y pues también está padre esta parte de que en algún momento compartimos escenario. Sí. Y ahora estamos apoyando aquí este proyecto, este, youtuber. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por ver este video, por suscribirse al canal, por hacer esta comunidad un poco más grande y sobre todo por conocer o darse la oportunidad de conocer a nuevos talentos. O más bien, yo creo que no son nuevos, yo creo que son más bien talentos a veces desconocidos o que no tienen esa plataforma. Pero aquí, pues la tienen para todos ustedes. Y gracias, gracias, nada más que nada, eso, por mirar los videos y compartirlos. Recuerden que yo soy Andrés Alejandro y esto fue Entrevista con Jorge Lugorot. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.